¡Suscríbete al canal! Animales de compañías saludables avanzan en Antioquia la jornada de vacunación contra la rabia en perros y gatos. La meta inmunizará más de 135 mil mascotas. Tendencia nacional comenzó la maratón numeral Aníbal Libre Ya, una iniciativa ciudadana que busca generar solidaridad en torno al suspendido gobernador de Antioquia. Así va el proceso. El concepto de la Procuraduría podría incidir en el pronunciamiento que hará la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Aníbal Gaviria Correa, dice analista jurídico. Casos en alza. Así va la contención del coronavirus en el departamento. Análisis con la Secretaria de Salud de Antioquia en la segunda parte de esta emisión de Teleantioquia Noticias. Y en deportes, James no fue ni suplente y el Real Madrid sigue firme en la Liga de España. Pandemia golpea el deporte antioqueño. En Bello ya cerraron el club de atletismo. Y en la sección del entretenimiento. En Medellín, estudiantes entre los 5 y 16 años crearon música desde sus casas. Al unísono a violín interpretaron Perfect, éxito del cantante inglés Xera. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión. Buenas tardes, bienvenidos a Teleantioquia Noticias. Nuevo golpe contra las organizaciones del narcotráfico en Colombia. A través de su cuenta oficial de Twitter, el director de la Policía General, Óscar Atortúa, confirmó una gran incautación de droga en Antioquia, que tenía como destino el mercado italiano. En Urabá, unidades de la Policía Antinarcóticos ubicaron un contenedor cargado con 600 kilos de clorhidrato de cocaína. Según las autoridades, el alucinógeno pertenecía al Clan del Golfo. Ahí va dirigido hacia el puerto de Civitavecchia, en Italia, ubicado en el mar Tirreno, que queda a 80 kilómetros al noreste de Roma. El pasado 1 de julio, el ministro de la Defensa, Carlos Jómez Trujillo, confirmó que en medio de una operación entre Colombia y Estados Unidos, se incautaron en aguas internacionales cerca de Panamá 7.5 toneladas de cocaína, siendo el cargamento más grande en la pandemia. Vamos ahora al norte del Valle de Aburrá, en Barbosa. Los operativos para hacer cumplir las normas de bioseguridad han sido bien recibidos por sus habitantes. Este municipio tiene toque de queda y ley seca para evitar la propagación del COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, Barbosa registra 13 casos de coronavirus, 7 ya se recuperaron. Con 6 casos activos a la fecha, es el municipio del Valle de Aburrá con menos contagios. Por eso, se tomaron medidas para evitar que se disparen. Tiene vigencia hasta el 15 de julio, en el cual se implementa el cierre de establecimientos hasta las 7.30 de la noche y adicional toque de queda. Ese toque de queda va hasta las 9.30 de la noche, hasta las 3.30 de la mañana. Barbosa tiene unos 45.000 habitantes y desde el comienzo de la pandemia van un poco más de 1.000 comparendos, cifra baja según las autoridades locales. La gente ha acatado muy bien todas las medidas. ¿Por qué? Porque se trata de un tema de conciencia social. Y a nivel de Barbosa lo hemos hecho. Depende de nosotros, del mismo cuidado de nosotros. Si la gente no lo toma como un cuidado, pues eso ya es responsabilidad de cada cual. La gente y las autoridades trabajando de la mano. Una alianza que muestra resultados en la lucha contra la pandemia en Barbosa. Cambiamos de tema. Este domingo se cumple la tercera jornada de vacunación de perros y gatos en Antioquia. El municipio de Amagá comenzó con éxito la actividad. Allí se esperan vacunar 800 animales. Todos ustedes pueden asistir. Recordemos que hoy será en todo el departamento, respetando las medidas de bioseguridad. De una manera ordenada y respetando los protocolos de seguridad, desde muy temprano las personas y sus mascotas acudieron a la jornada de vacunación antirrábica en el municipio de Amagá. Estamos obviamente iniciando desde las 9 de la mañana. Tenemos la expectativa hoy en el municipio de Amagá para vacunar aproximadamente 800 animales entre perros y gatos. Con el acompañamiento de la Secretaría de Salud y la directora de factores de riesgo de la gobernación de Antioquia, Diana Carolina Salazar, se vacunarían el 15% de la población de caninos y felinos del departamento. Bueno, a nivel departamental queremos cubrir aproximadamente el 15% del estimativo poblacional de caninos y felinos, lo que representa vacunar alrededor de 175 mil perros y gatos. La jornada de vacunación antirrábica se extenderá hasta las 5 de la tarde en todo el departamento de Antioquia. Con el numeral Aníbal Libre Ya, los antioqueños están de maratón en redes sociales manifestando su apoyo a Aníbal Gaviria Correa para que recupere la libertad y ocupe su cargo como gobernador de Antioquia. A través de Twitter, los antioqueños están activos con la maratón de apoyo por la libertad del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Estos son los mensajes que ya son tendencia nacional con el hashtag Aníbal Libre Ya. María Marcela Mejía. Hoy se cumple un mes de la medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Me adhiero a esta maratón de apoyo por la libertad de Aníbal para que con respeto y firmeza expresemos nuestra solicitud por una pronta justicia. Aníbal Libre Ya. Alex Sandoval. Aníbal Libre Ya. Resultados medibles y con honestidad es la mejor presentación de Aníbal Gaviria. Justicia Ya. Corte Suprema. Astri Velásquez. Aníbal. Pilar de soporte en la familia y en la sociedad antioqueña. Su ejemplo y entrega son las características del mejor líder que Antioquia necesita. Aníbal Libre Ya. Felipe Hoyos. Aníbal Gaviria ha luchado los últimos 20 años por las regiones más olvidadas de Antioquia. Eso es lo que le apasiona. Es su legado. Aníbal Libre Ya. Marilo Pera. Los antioqueños reclamamos a nuestro gobernador y Colombia entera nos apoya. Aníbal Libre Ya. Mauricio Hernández. Aníbal Gaviria ha participado de tres elecciones y todas las ha ganado. Y en todos sus gobiernos ha sido ejemplo de buen gobernante. Creo en su inocencia. Aníbal Libre Ya. Familiares y amigos de Aníbal Gaviria también se han manifestado. Es un hombre de una profunda, absoluta ética. De una absoluta entrega. Tenemos un gran líder, una persona que le ha cumplido a Guillermo íntegramente en ese legado que él le dejó. Es una persona que ya tiene el camino probado de cómo se pueden hacer las cosas y se pueden hacer muy bien. Justamente un mes después de la decisión de la fiscalía que suspendió Aníbal Gaviria Correa como gobernador de Antioquia, se escuchan voces de respaldo desde las diferentes subregiones del departamento. Nosotros los urraeños y no solamente los urraeños sino todos los antioqueños y todos los colombianos estamos pidiendo la libertad inmediata de nuestro gobernador. Un hombre honesto, un hombre transparente, un mártir no solamente de la violencia sino de lo que está sucediendo por parte de la fiscalía. Más bien me parece una zancadilla política ya que él es un hombre de pueblo y que se esmera por el desarrollo de sus comunidades. Lo cierto es que consideramos apresurar la decisión de privarlo de la libertad afectando todo el trabajo que se venía haciendo en términos de contención del COVID y de sacar adelante el plan de desarrollo Unidos por Antioquia. El doctor Aníbal ha sido una persona transparente, honesta, una persona que ha trabajado por la comunidad. Eso sí da una tristeza, ahora un paso de estos con un excelente gobernador que ha trabajado duro por Antioquia. Lo que le está pasando a Aníbal Gaviria es una cosa muy dolorosa porque yo lo conozco hace tiempo, ha sido alcalde, ha sido gobernador, ha sido... Y ha sido siempre una persona excelente, excelente. Precisamente expertos jurídicos aseguran que la Corte Suprema de Justicia ya tiene todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la decisión tomada por la Fiscalía hace exactamente un mes y que apartó de su cargo al gobernador Aníbal Gaviria Correa. Esta será una semana definitiva en el proceso que apartó de su cargo al gobernador Aníbal Gaviria Correa, pues es posible que el alto tribunal se pronuncie sobre la legalidad de su detención. Muy seguramente a mitad de la semana o máximo a final, se conocerá la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre si el gobernador de Antioquia debe continuar con detención domiciliaria o si por el contrario puede volver a ejercer su cargo de manera normal. El concepto de la Procuraduría General de la Nación de revocar la detención del gobernador elegido por los antioqueños tendrá, según este analista, un peso importante dentro del proceso. Si no a la sociedad, pues establecer que el señor gobernador bien puede continuar vinculado al proceso, pero en libertad, lo que necesariamente quiere significar que podría retornar a sus funciones. Los juristas explican que sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia no procede ninguna impugnación. Siempre la defensa en un proceso penal, la regla general, es que se haga estando en libertad. La detención, la prisión, la privación de la libertad debe ser una medida absolutamente extraordinaria. Luego de ser suspendido temporalmente de su cargo como gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria manifestó que solicitó la nulidad de la detención ante la Corte y no ante la Fiscalía por falta de garantías. Este sábado en Antioquia se registró un crecimiento exponencial en los contagios de COVID-19 con 412 casos nuevos, superando los 283 que se presentaron el viernes. Veamos cómo está el panorama en el departamento. Antioquia tiene un total de 5.675 casos positivos, de los cuales activos son 3.428 y recuperados 2.204. 41 personas han fallecido, Linda. Luis Horacio, revisemos los casos positivos en las subregiones. En el Valle de Aburrá se han registrado 3.816 casos. En el Urabá, 860. En el norte del departamento, 685. Y en Oriente, 118. Bueno, continuemos entonces con la subregión de Occidente, donde se presentan 77 casos. En el suroeste, 53. En el Bajo Cauca, 50. Y tanto en el Magdalena Medio como en el Nordeste, 8 casos en cada subregión. Y escuchen estas cifras. En Antioquia hay 103 pacientes COVID en unidades de cuidados intensivos. Además, hay 71 pacientes en UCI que son sospechosos de tener el virus y 75 pacientes que no son COVID. En total, en la UCI, en el departamento, hay una ocupación del 55%. Bueno, y por ahora les contamos que ante la escalada en el número de casos de COVID-19 en las últimas semanas, las autoridades de salud reiteraron las medidas de protección porque lo más complicado de la pandemia está por llegar. Por ejemplo, en un solo día, Medellín pasó de reportar 144 casos a 242. Este sábado, Medellín reportó igual número de casos de COVID-19 que los que se dieron entre el 11 de marzo y el 25 de abril en la ciudad. Las comunas que presentan más número de casos son Villahermosa, Robledo, Manrique, Belén, Santa Cruz y Castilla. Por su parte, el departamento tiene 58 municipios con casos activos y 49 en los que aún no se reporta el primer contagiado de COVID-19. Hospitalizados 154, en unidad de cuidado intensivo 76, en habitación general 78. De otros departamentos hay 48 personas hospitalizadas. En Antioquia hay 3.428 casos activos de COVID-19, de los cuales 1.685 se encuentran en Medellín. Y en la segunda media hora de Teleantioquia Noticias, no se pierdan la entrevista que Luis Horacio Escobar le hará a la secretaria de Salud del departamento para ampliar todos estos temas. Mientras que el gobierno nacional da luces a diferentes propuestas que buscan dar apertura a los servicios religiosos en Colombia, en Medellín la comunidad de musulmanes avanza en sus protocolos. La periodista Marta Arias se encuentra en una de las mezquitas de la ciudad ubicada en el barrio Guayabal. Marta, buenas tardes. Adelante con todos los detalles. La escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros en estudio, y muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Medellín es una ciudad pluriétnica y pluricultural. Aquí en esta ciudad tienen asiento varias religiones, entre ellas el Islam. Me acompaña el Chek Mohamed para hablar sobre la religión y también sobre esos protocolos que se están implementando en la mezquita. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son esos protocolos que se están implementando aquí en la mezquita? Sí, ya gracias a Dios todos los reglamentos que nos dice la alcaldía. Ya nosotros convenimos todos los reglamentos o los protocolos que dicen, por ejemplo, como Tabapoca, como el espacio dentro de la gente, que también el alcohol, todos, termómetro láser. Y la gente que sí, muchas gracias, gracias a Dios, que respetan los protocolos del gobierno. En esta mezquita se ofrece apoyo y orientación a las personas que vienen en busca de auxilio. Esta es toda la información. Continúen con más en estudio. Muy buenas tardes. Marta, gracias. Buenas tardes. Diciendo la 1 y 15 de la tarde, Luis, es momento para una pausa. Sí, señora. En minutos continuamos con más información en esta emisión del Mediodía de Telente de Noticias. Un café que te rinde todo el día es un café bueno hasta la última gota. Café La Bastilla, pa' que rinda. Walter es gerente en Cali. Hoy, gracias a él y a nuestro equipo, hemos logrado que más de 320 mil pensionados cuenten con alternativas para disfrutar su pensión sin ir al banco. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. La familia Pérez, se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes, llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Decide ver un partido con tu hijo antes que meterle mano a la red de energía. En EPM sabemos que siempre hay algo bueno por hacer, por eso queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Buenas noches, ¿cuál es su denuncia? Ay, ayuda, ayuda, se escuchan golpes. Sí, señora, ¿algún tipo de violencia? Sí, le está pegando de nuevo, así son todas las noches. ¿Estoy hablando con un familiar? No, no, yo soy su vecina. Soy su compañero de trabajo. Soy su amiga. No, soy su tío. Sé la voz de los que no pueden usar su voz. Llama y denuncia. Lucha contra la indiferencia. Por la convivencia de tu comunidad. Mujeres, línea 155. Niños, línea 141. Hombres y adultos mayores, línea 122. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Hagamos una fiesta escondida, que eso no pasa nada. ¡Ángale! Salgamos de paseo, que eso ya nadie se da cuenta. Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva. Sin James Rodríguez, el Real Madrid venció al Athletic de Bilbao y le tomó más ventaja al Barcelona. No estuvo James Rodríguez, según Zidane, porque el mismo jugador no quiso viajar al partido. Sí, señor. Y dijo también Zidane que no quería hablar más del tema. El Real Madrid enfrentando al Athletic para tomarle más ventaja al Barcelona. En esta acción falta sobre Marcelo. Tiro penal y al cobro. El hombre que se apropió de estas ejecuciones. Sergio Ramos para marcar 77 puntos entonces para el Real Madrid. Y esperamos qué sucede hoy con el Barcelona. Que no era de la tarde. Fútbol Internacional. Vamos a el juego entre el Inter de Milán y el Bolonia. Comenzó todo muy bien, sin problemas. Lukaku para marcar después de el rebote. Llegaría en esta acción. Jugara para marcar el empate uno por uno. Y ya sobre el cierre del partido, después de ver obviamente la repetición, la sorpresa de la jornada, la derrota del Inter de Milán. Barut, dos por uno. Triunfo del Bolonia sobre el Inter de Milán. Por otra parte, para hablar de lo local, es lamentable la situación que se vive en el deporte antioqueño. Miren esto. El club de atletismo de Bello, cantera de grandes referentes de nuestro deporte, decidió cerrar sus puertas porque no aguanto más. Aquí están las razones. Hola, soy Lorena Arenas y soy atletismo de Bello. Fueron 11 años entregados a formar atletas de élite. ¡Dejo, papá! Mi nombre es Diego Palomeque. Y quisiera darle las gracias al club por darme la oportunidad de representarlos. Pero por diferentes motivos, el club de atletismo Bello cerró sus puertas. Razones, muchas. Falta de apoyo institucional en los últimos años, contratación a los entrenadores para las elecciones del municipio de Bello de cinco o seis meses, un trato poco digno realmente para el trabajo que hemos hecho. Esto sumado a situaciones como la actual emergencia sanitaria. Pero el COVID-19, digamos que rebosa la copa, porque a pesar de que somos autosostenibles, no encontramos una manera hoy de poder subsistir. Tenemos que cerrar el club. Por amor, lo mantendrían, pero el bolsillo necesita nuevos aires. Ese amor con hambre hoy no es suficiente. Nos tenemos que reinventar, tenemos que pensar en nosotros mismos para poder brindar eso a los demás. Hoy el atletismo de Antioquia está triste. Se cierra la que por años fue una de sus principales canteras. Lamentable situación para hablar ahora del ciclismo. Recoberto Urán terminó en la casilla 12 en la primera etapa del Tour de Francia Virtual. El debut de Rigo en el Tour de Francia Virtual tuvo sensaciones muy reales. Los 29.5 kilómetros con un puerto montañoso a través de la plataforma suite pusieron a prueba ciclistas World Tour, así como al líder del equipo Education First. Tras un inicio tranquilo a 35 kilómetros por hora, el oriundo de Urrao estuvo entre los 10 primeros previo al ascenso con inclinaciones de hasta el 13%. Ahí, su compañero de equipo Michael Woods desgranó el grupo, mientras que Rigo aguantaba para cerrar la brecha en el descenso. En los kilómetros finales hubo definición al sprint, con Julien Bernal del Trek siendo el más fuerte de todos y con una velocidad superior a los 67 kilómetros por hora, se llevó la victoria luego de 41 minutos 14 segundos. Rigo llegó en la casilla 12 en una carrera en donde estuvieron presentes los colombianos Dyer Quintana, Winer Anacona y Santiago Buitragó. El Tour de Francia Virtual tendrá una nueva etapa el próximo fin de semana a la espera del inicio de la carrera real a finales de agosto. Muy dura y además, esos días nos limos en tus camiones en la de nosotros. De esta manera dejamos la información deportiva, corta, pausa y regresamos con más aquí a Tiel Antioquia Noticias. Decide bailar con tu pareja antes que meterle mano a la red de gas. En EPM sabemos que siempre hay algo bueno por hacer, por eso queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Salga sin tapabocas, que eso no pasa nada. Si no se lava las manos, no pasa nada. Siéntese ahí, que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Gracias por seguir con nosotros. Tela Antioquia Noticias continúa celebrando la vida. En esta oportunidad les presentamos la historia de una mujer que cumple 100 años. Nos sumamos al homenaje que le rindieron a Rosalía, madre, abuela y vecina. En su cama, tranquila, Rosalía García cumplía 100 años. Pero esta fecha es muy especial, pero esta fecha es muy especial, como para no reunirse, para recordarle que la quieren. Son 16 hijos, los mismos que reconocen las bondades de madre de Rosalía. Ha sido una mamá excepcional, sufrida, trabajada y dedicada a la familia, al hogar. Sus familiares le rinden un homenaje a quien les enseñó valores, entre ellos el de trabajar honradamente. Son siete hijos de ella que estamos dedicados a la venta de lotería o que han pasado por allá ya, porque hay algunos que ya no están trabajando en la venta de lotería. Pese a los achaques propios de la edad, Rosalía aún comparte anécdotas de su siglo de vida, historias que disfrutan los suyos. A las cinco de la tarde de este domingo 5 de julio, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, estará en especiales Teleantioquia. A lo largo de 60 minutos, el gobernador encargado hablará con la periodista Paula Bernal del Sistema Informativo de Teleantioquia Noticias sobre el avance que ha tenido el departamento sobre la contingencia generada por el coronavirus, el aumento de capacidad de camas UCI en los hospitales y clínicas de Antioquia. También se entregarán detalles del anuncio de la llegada de más ventiladores mecánicos para la red hospitalaria, el inicio del plan cosecha en los municipios caficultores del suroeste antioqueño y el reporte de la reactivación económica en las nueve subregiones. Y a la una y treinta de la tarde ya en contados minutos no se pierda la entrevista que Luis Horacio Escobar le hará a la secretaria de Salud del departamento Lina Bustamante para hablar de los avances en la atención de la pandemia. Y ya viene Daniela Castelblanco con la información del entretenimiento. Hola a todos y bienvenidos a nuestra sección del entretenimiento. En este momento está abierta la convocatoria especial Medellín de Película, una iniciativa que busca promover el sector audiovisual en el contexto de la emergencia por el coronavirus. La alcaldía de Medellín a través de la Comisión Fílmica lanzó la convocatoria especial de incentivos Medellín de Película 2020. Mediante este mecanismo se entregan incentivos ágiles y con un impacto directo en el sector audiovisual en cuatro líneas, escritura, desarrollo, postproducción y promoción disponibles para formatos cortos, largometrajes y series. Todas las personas que tienen proyectos especialmente en formatos cortos, cortometrajes, series web y también en largometrajes para circulación y especialmente para la postproducción pues pueden postular sus obras. Es muy importante desde la alcaldía de Medellín que podamos abrir este tipo de espacios para incentivar y para propiciar la creación del sector audiovisual que se ha visto muy afectado por todo lo relativo a la emergencia de la COVID-19. Realizadores, guionistas, productores y todo el sector audiovisual puede postular sus trabajos en esta convocatoria que otorga un presupuesto de 112 millones de pesos a los ganadores. Para el proceso del registro e inscripción de propuestas estará habilitada la página web www.medellín.gov.co slash estímulos hasta el 16 de julio a las 5 de la tarde. Bueno y hoy muy conectados con nuestra programación especialmente a las 8 de la noche porque llega tele Antioquia de película transmitiendo El Testigo. Un hermano que mata a otro hermano. A las 8 de la noche no se pierda El Testigo, un documental que a través de fotografías inmortaliza a las víctimas de la guerra en Colombia y narra las experiencias del fotógrafo Jesús Abad al enfrentarse con esta problemática. Mucha atención a la guerrilla, se toma la población de Granada en Antioquia. El también periodista narra las historias no a partir de lo descarnado y amarillista sino desde la sutileza y la poesía. Una tarea difícil cuando los protagonistas son el dolor, el olvido, la violencia y la indiferencia. Sé que perdonar es difícil, pero es necesario para reconciliar. Y pequeños estudiantes de Medellín crearon música desde sus casas demostrando que desde los hogares el arte puede continuar. Con esta información despedimos nuestra sección de entretenimiento. Un fuerte abrazo para todos. 23 niños entre los 5 y los 16 años de la Academia Musicreando de Medellín participaron desde sus casas en la interpretación de Perfect, canción inédita del músico inglés Exheran. Estas melodías fueron realizadas a través del violín, un instrumento enigmático, sorprendente y provisto de un encanto natural. Este tema musical fue acompañado por maestros que lograron reunir desde sus hogares a los pequeños intérpretes. Esto con el fin de que el arte en esta época de confinamiento se convierta en un eje transformador de vidas. Gracias por ver el video.